hola flamenquito flamenquita que tal mucha salud para todas muchas salud mucha salud para todas que tal como está mi flamenquita mi flamenquito hoy una nueva recetita de alubia blanca o chicharón como se le dice aquí en Andalucía bueno alubia blanca como queráis decir chicharón aquí en Sevilla chicharón bueno María que entran ahí hoy vamos a hacer una recetita como lo he dicho de alubia blanca y él va a contar hoy ah queréis un chiste hoy? se me levantan los pelos ya os cuento un chiste ya os cuento un chiste y él hoy va a contar un chistecito para las flamenquitas vaya la María vamos a empezar con la receta entre la María y la Dori me tienen ya hay que ver vamos a empezar con la receta los ingredientes venga aquí tengo medio kilo de chicharón o alubia remojado en agua yo lo remojo siempre con agua calentita y sal dos patatitas dos patatitas dos tomates un pimiento rojo un pimiento verde dos zanahorias tres choricitos que le voy a poner tres hojitas de laurel la pimienta y la sal vamos a poner los chicharón vamos a poner los chicharos la agüita y vamos a que empiece a dejar que empiece a hervir le voy a retirar la espumita antes de meter las verduritas voy a contar chistecito dice que que había un niño que salió del colegio iba a cruzar el paso cebra y se encuentra un policía María se encuentra un policía dice señor señor agente señor agente dice que pasa nene dice mira que a las doce menos cuarto va a ser usted un tonto dice son las once y media dice si a las doce menos cuarto usted va a ser un tonto y sale el niño corriendo dice el niño este que se está riendo de mí el niño este que se está cachondeando de mí sale y este lo cojo yo sale corriendo el policía no lo ve sale corriendo el niño por lo alto un banco salta se le escapa lo pierde de vista aburrido el policía se encuentra el compañero y dice ha visto un niño compañero ha visto un niño tu chiquetito por aquí que va corriendo dice porque que te ha pasado dice no que era las once y media y me dice el niño que a las doce menos cuarto era yo un tonto que era un tonto era un tonto y se estaba riendo de mí tú has visto al niño dice yo que voy a ver al niño dice bueno qué voy a hacer dice porque voy a hacer dice pues aligérate porque son las once menos veinte y te quedan cinco minutos pasemos tonto que gracias esto es demasiado ya lo pequé bueno flamenquito como estáis viendo ya me ha empezado bien a hervir yo le he quitado la espuma le va saliendo más yo se lo voy a quitar y le voy poniendo las patatitas las dos zanahorias las dos zanahorias los tomatitos que tengo el pimiento verde la cebollita la cabecita de ajo y los choricitos y también el pimiento rojo lo que voy a hacer voy a cortarlo con la mitad y lo voy a poner así porque yo luego lo voy a tapar y le añadiré un poquito más de agua como estáis viendo ha empezado a hervir a los chícharos se le dice aquí se le asusta con un poquito de agua fría y ya para el hervor entonces eso es asustar los chícharos yo lo voy a hacer así tres veces echándole agüita fría tres veces para que luego no se me abra le voy a poner la sal al gusto le voy a poner la pimienta las hojitas de laurel un chorrón de agua y dejamos que empiece a hervir otra vez a los 5-10 minutitos otra vez le voy a poner agua fría un poquito de aceite lo voy a poner como tiene los choricitos los choricitos tiene grasa y le pongo la tapadera que hierva despacito lo voy a poner en 5 en el medio porque ya empezaba a hervir lo voy a dejar 10 minutitos le añado otra vez agua fría tres veces y nada luego a fuego medio en el 4-5 y que hierva despacito moverlo con la cacerolita para no meterle la cuchara para que no se nos devorone para que no se nos rompan las alubias bueno flamenquito mirar yo ahora la verdura ya lleva casi media hora le voy a retirar la verdurita y la voy a poner en un vaso de la turmix para triturarla con tu y y Vamos a ponerle otra vez la verdura, eso le da una consistencia. Y dejamos hervir hasta que los chícharos, las alubias, estén ya tiernas del todo, porque todavía le queda un poquito. Yo estoy embobado. La verdad tiene una pinta. María, eso tiene una pinta que eso tiene una consistencia. ¿Todo eso no vamos a comer, María? Claro, hombre. Pero para guardarlo, lo voy a comer otro día también. Yo sí que voy a comer todo eso, ¿eh, María? Pues nada, esperamos que empiece a hervir otra vez. Y yo le voy a poner también la tapanera. Bueno, flamenquito, mirad cómo va. Ya están blanditos. Yo lo voy a apagar. Lo voy a dejar con un poquito de caldo, porque a nosotros nos gusta con caldito. y nada, y moverla, yo siempre la he movido así, porque es mejor, así no se devorona. Los chícharos son una legumbre muy delicada a la hora de hacerlo. Pues nada, vamos a emplatar. Bueno, flamenquito, mirad el platito de chícharos. No va a lubia blanca con choricito. Qué rica que está, riquísima. Yo no lo he probado, yo lo voy a probar allí, pero tiene una pinza. Yo sí lo he probado, porque la he tenido que probar, porque me gusta probarlo después, hasta el final no lo pruebo. Y la he probado. Pero yo sí, yo allí, yo lo pruebo allí, en la mesa. Yo no me como un plato. Bueno, yo me como un plato. No, dos. Yo me como dos platos de chícharos. Imaginaros cómo se me pone la barriga. Se me pone la barriga como el bombo de Manolo. Espero que os haya gustado mi recetita de hoy, de chícharos o a lubia blanca. Muy rico, se puede hacer sin chorizo, más sano. Y nada, si el que pueda comer choricito, si el que no puede comer choricito, puede echarle a los chícharos una papa gorda nada más. Una vez a la semana. Bueno, nada, nos vamos a despedir. Un besito. A mí me está costando el trabajo de despedirme. Me está costando el trabajo de despedirme, porque estoy mirando eso y está para echarle una foto, niña. Ya, si le voy a echar foto, le voy a decir. Vamos a comer. Mucha salud para todas, que es lo más importante del mundo. Sin salud no se puede hacer.